No hay más mundo que el mapa de tu espalda, ni más sueños que tus sueños. No hay más risa que tu risa, ni más dolor, cuando siento tu dolor. Derrota, soy un corazón sin uso. Derrota, que se hunde en tu desprecio. Derrota, hundí otra vez el barro, sin ti ya no soy nada. Gracias por ver el video.